El libro Ciencias 3, Química, es una valiosa herramienta para fomentar en cada estudiante el gusto e interés por esta ciencia, la necesidad e importancia de ser una persona responsable, crítica e informada. Los contenidos, desarrollados por autores y editores con amplia experiencia en la materia, se organizan en cinco bloques. El docente encontrará, al inicio del libro, explicaciones claras sobre la intención didáctica de los componentes de cada sección. Con la meta de fomentar la reflexión inicial, cada bloque hace una introducción sobre la importancia de los temas a tratar e invita a compartir intereses para integrar equipos de trabajo colaborativo. Las secuencias didácticas de cada bloque inician con una imagen y una actividad llamada Explora, de reflexión y trabajo individual que es útil para el diagnóstico. Esta propuesta didáctica consiste en trabajar cada contenido, textos e imágenes, mediante otras tres modalidades de actividades. Elabora modelos, experimenta, comunica tus avances en ciencias, todas favorecen la reflexión individual y la toma de postura, y muchas de ellas motivan a investigar y experimentar mediante el trabajo colaborativo, fomentando siempre el debate informado. Hay referencias frecuentes que motivan el acercamiento a otros textos en Leemas y propuestas de trabajo con las tecnologías en Utiliza las TIC. Al terminar cada secuencia, se incluye una autoevaluación para medir logros individuales tanto conceptuales como procedimentales y actitudinales, sumado a Evaluado mi avance, que permite reconocer qué y cómo se ha aprendido. Asimismo, al finalizar cada bloque, una serie de reactivos de diverso formato conforman la sección Evaluemos lo aprendido, para cerrar con distintas propuestas de proyectos. El apéndice incluye seguridad en laboratorio y manejo de residuos, nomenclatura, índice de términos y sugerencias bibliográficas y en la red, y la dosificación por bloque. En suma, esta herramienta pedagógica deja de lado la erudición para poner al centro, de una manera sencilla y práctica, preocupaciones de la humanidad y la importancia que tiene en nuestras vidas el desarrollar una cultura científica. Además, los libros de texto de correo del maestro se complementan con Red Magisterial, la red social dedicada a la educación, que te ofrece más de 12.000 planes de clase, materiales educativos digitales y evaluaciones, listos para facilitar y enriquecer tu labor diaria con tecnología en el aula. No te quedes fuera, sé parte de la comunidad y comparte tu experiencia con más de 200.000 profesores a nivel nacional. Estudiar y trabajar con los libros de texto de correo del maestro y Red Magisterial te permitirá disfrutar de lo que es verdaderamente importante, dar clases innovadoras y guiar e interactuar con tus alumnos y potenciar sus habilidades para beneficio de ellos, su familia y la comunidad. ¿Todavía más? Atentos a tus necesidades de capacitación, en Correo del Maestro te ofrecemos cursos en línea gratuitos a tu elección, con acceso a certificado en asociación con el Instituto de Estudios Superiores para Profesionales de la Educación, el IESPE. Mantente siempre actualizado frente a los retos actuales de la educación mundial. No esperes más, sé parte de la comunidad.